Las primeras jornadas que fueron el año pasado tenían como objetivo fundamental y primordial la participación de destacados guitarristas de nivel internacional, pero también la participación de nuestros docentes en conciertos y en conferencias, interactuando por supuesto con nuestros alumnos y también con alumnos de otras partes del país y también de este país y de otros países, por supuesto. Acabamos de terminar una conferencia de Villa Dangos que justamente interactuó con los alumnos y con todos los docentes con los instrumentos, tocando todos los instrumentos y bueno, focalizando en cómo se produce el sonido y demás. Además, posteriormente vamos a tener una conferencia de Antonio Ledesma sobre música renacentista y barroca y después sobre el domingo a la tarde vamos a tener una entrevista a Víctor Pellegrini que le va a realizar Sebastián Domínguez, conductor del programa radial de Sebovia Yupanqui, un programa radial obviamente de la guitarra que tiene más de 30 años de trayectoria que va a ser para Radio Nacional. Entonces, además de las conferencias y entrevistas, la masterclass que dicta Villa Dangos y Pellegrini con la participación de los alumnos aquí de la escuela y participación también de alumnos que nos visitan en diferentes partes del país. Creo que fue algo entretenido hasta aquí, recién comienza, que muchos chicos pudieron apreciar y bueno, estoy muy conforme con el resultado, con la aceptación que tuvo. A veces pensemos que no es un grupo homogéneo, hay gente que ha venido de distintos lugares del país, hay gente de la Patagonia, recién estaba conversando con un guitarrista de Pico Truncado, con otros que son de Lincoln, provincia de Buenos Aires, hay gente de la ciudad de Buenos Aires, bueno, sobre todo mucha gente de Rosario, pero partiendo de la base de esta gran diversidad también es lógico pensar que hay diversidad de intereses, de búsquedas y de niveles. Entonces, para quien da una conferencia es un poco difícil adaptarse al nivel de todos. Trato de primero semblantear un poco qué es lo que hay y a partir de ahí hacer un trabajo en conjunto que afortunadamente fue muy provechoso.